Tuve que salir a la droguería en medio de la cuarentena, por lo que decidí aprovechar la ocasión para grabar un motoblog. Lo había intentado ya en dos ocasiones previas, pero he tenido problemas de sonido. Llegué a mi vivienda y descargué en mi ordenador el archivo de sonido. Y recuerdo solo decir, oh por Dios, oh por Dios, el sonido ha vuelto a fallar, ¿qué voy a hacer? Pero no podía hacer nada al respecto, no. Vamos en camino por la ruta de los cenotes, un camino que conecta a los poblados de Puerto Morelos y León a Becario. Recibe su nombre por las diferentes dolinas presentes a lo largo de este. La última vez que intenté realizar una grabación, tomé este mismo camino y me impactó la sequía que se veía prominente a cada uno de los costados de la carretera. Podemos ver que gracias a la reciente precipitación que se presentó, la situación parece haber mejorado considerablemente. Y eso me alegra mucho. ¡Oh, pero qué! ¡Oh, cielos! ¡Se ha apagado la motocicleta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Veamos si puedo llegar con el impulso a una zona segura lejos de la curvatura en la carretera que acabamos de pasar. No me falles, Inercia. Ya estamos muy cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a revisar cuál será el problema. Me parece que tengo una idea. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ha encendido! ¡De eso estoy hablando! ¡Woo! ¡Sí, nena! ¡Woo! Más adelante hay un lugar en donde mucha gente compra comida a pesar de la cuarentena. ¡Oh! Venden naves de corral cocinadas a las brasas. ¡Venden naves de corral cocinadas a las brasas. ¡Venden naves de corral cocinadas a las brasas. ¡Venden! ¡En électr con más mile de orejas a lascias! ¡Venden naves de si�ustria. ¡Venden naves de corral cocinadas a las brasas. ¡Venden! 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 ¡Gracias! Estamos en el entronque para llegar a Central Vallarta y solo realizaré una fotografía del vehículo junto a estas señalizaciones para después regresar a mi hogar. ¡Gracias! 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 Viene un grupo de motociclistas, veamos si responden el pequeño saludo de los usuarios de este medio de transporte? ¡Oh! Sí lo respondieron. Eso fue... satisfactorio. Vaya, es momento de despedirme. Debo regresar a mi casa a consumir mis alimentos. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Gracias por ver el video.